Un espacio familiar y el afán de crear, instruir, transformar la vida de niños, jóvenes y ancianos a través del arte propició hace 17 años el surgimiento de un proyecto sociocultural en el poblado de Ciego Montero, en Palmira, en la provincia de Cienfuegos. Con la luz de los colores, ha sido una misión de vida para Rodolfo Carvajal, un líder innato y un apasionado incansable que desde las artes plásticas ha desencadenado todo un proceso creativo, inclusivo y medular en la vida de esta comunidad. Se comenzó precisamente con la apertura de esta galería de arte de La Casona, que durante tantos años ha venido prestando servicio a la población. Esa fue una de las primeras estrategias que comenzamos a trabajar con la población, ya que se tuvo en cuenta de que en el mismo poblado existía un gran número de artesanos, de pintores, pero no teníamos un espacio para exponer y fue entonces que la familia, en este caso mi mamá, decidió donar el espacio para que todos los artistas y artesanos de este Consejo Popular pudieran mostrar sus obras de arte. La Casona constituye el epicentro cultural en la comunidad, desde donde emanan las actividades al aire libre, talleres de creación que hoy se han diversificado hacia otras manifestaciones y la promoción del movimiento de artistas aficionados. Nos insertamos por supuesto, mediante mi especialidad que es la de danza, por supuesto, hacemos talleres interdisciplinarios con estos niños, donde nos vinculamos supuestamente a Jabel en las comunidades, en los barrios, haciendo actividades con ellos. Es un proyecto muy grande, un proyecto muy abarcador, muy desarrollador en múltiples funciones, ya no es solamente la parte de pintura, ya es todo el desarrollo del arte como tal. Esa es la esencia, la parte de integración. Nosotros como deporte nos sumamos a ello y se suma la parte de cultura, se suma educación, se suma el Consejo Popular y con esto se va sumando prácticamente la población a modo general. Yo creo que no hay un ciego montarense que no participe en el proyecto de una forma o de otra. Los más pequeños devienen principales beneficiados. A mí me gusta participar en estas actividades porque promueven el desarrollo físico y también promueven la individualidad de cada uno. He disfrutado la pintura, la pintura me encanta porque yo pinto, tengo un diario de pintura y dicen que soy buena pintando, así que... A mí me gusta la naturaleza y pintar. Lo que más me ha gustado hacer aquí ha sido convivir con mis compañeros y hacer las actividades que nos han puesto. Con la luz de los colores ha facilitado y promovido el surgimiento de otros proyectos en esta zona con disímiles impactos que trascienden el hecho artístico. Algo que ha sido muy meritorio de este proyecto ha sido la labor de formación y gestión de otros proyectos comunitarios dentro de la localidad, como es el caso de Anaya, Manantial de Coraciones y el proyecto La Baría, que son en barrios muy distantes, alejados del núcleo poblacional principal, donde no llegaba con mucha frecuencia a las actividades culturales. Ya ellos tienen sus propias actividades, ya nosotros los orientamos, los asesoramos para que puedan mejorar su accionar. Aún sueñan con consolidar nuevos espacios y eventos en la comunidad, incidir siempre en el rescate de las creencias y tradiciones del pueblo de Ciego Montero. La fe de cada habitante de este paraje en el proyecto demuestra que avales y reconocimientos como el Premio Nacional de Cultura Comunitaria en el 2020 son solo galardones para crecer y que la verdadera legitimidad proviene de quienes protagonizan y se benefician de las iniciativas.